al cero al cero al cero al cero carallo se llega hay amigo la mini mee tira mucho oye pero puedes utilizar esta parte del monte cual? si ¿Puedes tirar por ahí para arriba? Si, todo, todo Espera, espera, espera Están rodeando, están rodeando A la pierna de ahí abajo, a la pierna de ahí abajo No puedes subir, no puedes subir No puedes subir desde ahí Ya está bien No, 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 tío, Agustín, que están pasando los parados ¡Quíate ahí, quíate ahí! ¡Vamos, Rudy! ¿Cómo se llama? Rudy no, el otro Ahí está ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Rudy no... Agustín Agustín se llama... Javi, se llama Agustín Agustín ¡Eh! Tú queda ahí, queda ahí ¡Eh! No, que va Estaba yo con el salillo allí ¡Vale a quemar, tío! ¡Vale a quemar! Agustín ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué? Apoya a compañero, ya tienes el otro cliente. Apoya a que compañero. Se te está yendo rudia, toma por saco, eh. Oye, no sé si será bueno quemarse el tan lejos, eh, Javi. Déjate coger, déjate coger. Oye... No, 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 no.